Saludos apostadores, feliz años y bienvenidos al sorteo 6724 Saman de la Suerte para este sábado 1 de enero. Supervisa nuestro sorteo Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan las veloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este su canal 1. Ganadores de Saman de la Suerte, su número 5-0-2-1. Verifiquemos, 5-0-2-1. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad. Juega Saman de la Suerte. Feliz noche.